No puedes explicar, quiero hacerlo limpio y profesional Si vienes a verme y ellos no lo entienden, es natural Siempre he sido un poquito subnormal Nos fuimos al pueblo, tú con abrigo verde y acoso fuera Padre sin darme prisa, en la puerta de duro se derretirá Y dirigir las posibilidades a la muerte de la alegría Los cogeó la nieve, los atrapó la nieve Soñamos quedarnos ahí para siempre Y aún bebimos vino, jodimos solo porque hacía frío Y aún bebimos trito, jodimos solo porque hacía frío Y aún bajé buscando una brisa Y a la que cruza el cabrón no sumergía En un estado muy cercano a la deriva ¡Gracias!